Bienvenidos a Siberia TV, tu mundo cibernético por televisión. Mi nombre es Pablo Maizonet. Mi nombre es Abdias Robles y en esta edición de Siberia TV vamos a estar hablando sobre Windows 10. Espérate, espérate, que es lo Windows 10. Y así mismo como lo oye, no es Windows 9, no es Windows X. Pero, ¿en qué hora? 8. No es Windows 1, es Windows 10. ¿Cómo es eso? Así mismito. El nuevo Windows tiene una mezcla entre Windows 7 y Windows 8. De esta forma, ambos entornos se funden para dar un aspecto más tradicional con elementos de Windows 7, como lo son el regreso del botón Start, que fue reemplazado, y a su vez, algunos widgets y elementos del Modern UI de Windows 8. O sea, tienen una mezcla de los dos. En lugar del Dashboard, repleto de aplicaciones en Windows 10, el usuario encontrará un acceso directo a las apps que más utilices y asimismo otros widgets. Estos apps modernos ya no están en la pantalla completa, a menos que usted quiera que lo sean. ¿Tú sabes? ¿Tú te acuerdas los famosos tiles estos que estaban? Pues eso va a estar todavía. Va a estar todavía. Va a estar todavía. Se llamaba el Modern UI, el interface moderna. Pero no va a desaparecer. Va a estar ahí. Ahora, eso sí, se va a integrar mejor con lo que es el Windows 10. Va a estar aquí en el escritorio. Y desde el menú de inicio, usted va a poder controlarlo. Adicional, se podrá cambiar el tamaño de estos según los gustos particulares de cada cual. O sea, que es más friendly para que usted lo pueda agregar. La barra de los charms también va a quedarse, se queda ahí, pero se va a mejorar para que tenga una integración mejor con la experiencia de usuario, con lo que usted va a estar trabajando en Windows 10, pero va a estar ahí. Según la compañía, no importa el dispositivo en que esté corriendo el Windows 10, la experiencia será similar, adaptada a cada dispositivo. O sea, que no va a ser lo mismo, pero va a ser parecido. La idea es integrar todos los dispositivos para que el usuario que está en la computadora pueda asociarse mejor con el teléfono también. Bueno, el Search Bar o la barra de búsqueda no solo busca las aplicaciones o documentos que tienes en tu computadora, sino que también puedes hacer búsquedas en la web desde Bing. El Search Bar también volvió. Además, presentaron los desktop virtuales donde puedes organizar las aplicaciones personales y las profesionales en diferentes lugares. O sea, como si tuviera varios perfiles de la misma persona y puedes brincar con facilidad de uno a la otra. Bueno, y esto no es el final de lo que está pasando con Windows 10. La gente de Microsoft está trabajando todavía en el programa y quiere que usted sea parte de este montaje que están haciendo de Windows 10 para entrar y ver qué es lo que hace Windows 10. Preview.windows.com para que tenga más información y puede formar parte y dar su input, dar su información, todo eso. Mientras todo eso va ocurriendo, aquí en Siberia TV vamos a estar dándole la información de lo que va a haber en cambios en Windows 10 y esté pendiente a SiberiaTV.com y a las redes sociales de Siberia TV. Hay varias compañías que están buscando reemplazar su cartera. Entre ellas están Google y Apple. Están buscando que la gente no esté cargando con dinero ni siquiera con la tarjeta. Pero hay una compañía que está decidida en básicamente reemplazar lo que son las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente usa las carteras para llevar dinero, pero no necesariamente las tarjetas de crédito tú quieres cargarlas. Claro. La compañía se llama Coin. Esa compañía es un sistema que puede sostener hasta ocho tarjetas de crédito adentro. De una sola tarjeta y mete todas las tarjetas en esa y se comunica con su teléfono o smartphone en donde después está la información de las tarjetas que ustedes tienen en esa única tarjeta universal. Vamos a ponerle tarjeta universal. El costo de esa tarjeta son como 100 dólares y fue fundado por el desarrollador de PayPal, Canish Paracha. Este dispositivo puede ser un sistema como futurístico en el futuro. Mantente pendiente de lo que está dando aquí Siberia TV sobre esto porque va a estar por ahí. Si quieres más información, OnlyCoin.com. Esto se parece mucho a una tecnología que tenía Star Trek. Oye, ¿verdad que sí? Si se parece a una tecnología que tenía Star Trek, ellos se pasaban el dinero con la tarjetita. Exacto, exacto. Pues el futuro. El futuro. La tecnología es lo que va a dominar el futuro, básicamente. Están trayendo todo eso como que yo creo que yo veo muchas películas. Sí, lo que uno ve en películas como que lo que está viendo ahora uno por ahí está saliendo. Sí, está saliendo. ¡Gracias!